Déjame ver pa' ver Cómo es que mueve usted su bonita cadera Déjame ver pa' ver Cómo es que baila usted de grita cumbia mera Déjame ver pa' ver Cómo es que mueve usted su bonita cadera Déjame ver pa' ver Cómo es que baila usted de grita cumbia mera Déjame ver pa' ver Cómo se mueve usted metida entre la rueda Déjame ver pa' ver Cómo se mueve usted metida entre la rueda Déjame ver pa' ver, ay déjamelo ver Déjame ver pa' ver, ay cómo baila usted Déjame ver pa' ver, ay déjamelo ver Déjame ver pa' ver, ay cómo baila usted ¡Uy! ¡No, no, 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 no! ¡Uy! Cómo se mueve usted la pollera en la cumbia Déjame ver pa' ver, ay déjame ver Deja' mi sur, ia déjame ver Déjame ver pa' ver, ay cómo baila usted ¡Te gira saragullá! Déjame ver pa' ver, ay déjame ver Déjame ver pa' ver, ay cómo baila usted Te grita Sara Buscoya Dejame ver pa' ver ¿Cómo es que dice usted? Ulpa, 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 Ulja Dejame ver pa' ver ¿Cómo es que dice usted? Ulpa, Ulpa, Ulja Dejame ver pa' ver Ay déjamelo ver Déjame ver pa' ver Es como baila usted Déjame ver pa' ver Ay déjamelo ver Déjame ver pa' ver Ay como baila usted Rrrrico Báilame, chiqu holy Báilame,음�ama Déjame ver pa' ver Déjamelo ver Déjame ver pa' ver ¿Cómo baila usted? Déjame ver pa' ver Déjamelo ver Déjame ver pa' ver ¿Cómo baila usted?